¡Nero 2011! La puerta se abre y suena la campana de la escuelita. ¡Lita, lita, 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 lita! ¡Ay, ya, 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 pelota, ya! ¡Vamos a empezar el año estudiando con los ediles! ¡Yo soy la profesora Solán, si de cariño me gusta que me digan... ¡Solcitos! ¡Colicita! ¡Sí! ¿Por qué la veo tan contenta? Bueno, me dijeron. Es que ¿sabe qué, maestra? De fin del año me regalaron un celular light. O sea, güey, un celular que no engorda, ¿qué? ¿Y por qué no engorda? Pues porque no tiene menú, güey. ¡Dale! ¡Está ya! ¡No me grites, maestra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! Su investigación... Pero fíjese, rápido se lo voy a decir. Que Mel Gibson sí cumple sus promesas. Sí. De Año Nuevo siempre las cumple, ¿sabe? ¿Por qué? Porque prometieron tomarse una copa. Y ya estamos ahí a cuatro y ya se acabó todas las del año. ¡Pero sí, hola, querido! ¡Torrito! ¡Torrito! ¡Eso no lo había visto que acá está mi consentido! ¡Cuarenta y diez! ¡Cuarenta y diez! ¡Ya son cuarenta y un! ¡No, mamita! ¡No! 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 ¡Qué al revés! Pues mire, ahorita que no hay información deportiva, le voy a decir mi investigación. Sí, querido. ¿Sabía que a una naranja le pusieron los cuernos? ¿Cómo? Sí. Y ahora la naranja es toronja. ¡Ah, divino, precioso! ¡Aplausos! 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 ¿Cómo? ¿Comieron enchilada? Sí, es que como yo me comí todo el pavo, se enchilaron. ¡Aaah! ¡Oye, mí! ¡Pelotudito! ¡Aaah! ¡Pelotudito! 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 Yo el año pasado le voy a platicar. Trabajé en mesero, en un restaurante. Ajá. Sí, pero me equivoqué. Sí, porque a un señor le servía arroz y me dijo, no, no es para mí, es para mi esposa. Y entonces... ¿Cómo lo solucionaste, querido? Ah, ah, pinté el arroz de amarillo, le puse sus almejitas, sus camarones, y ya, este arroz ya se coció. Le dije, este arroz es paella. ¡Aah! ¡Aah! Muy bonito, querido, muy bonito. ¡Pon, pon, sentate! ¡Traulito! ¿Eh? ¡Distraído como siempre con este par! Sí, lo que pasa es que nosotros cenamos a las doce. Sí. Espéreme, sí. Pero, pero, mi muchacha, después se no cuete. ¿Cómo que se no cuite? Sí, porque llegué bien borracho a su cuarto y... ¡Aah! ¡Ay, ay! Ya estamos preparados. ¡Sigue, sí, Andréita! Sí. ¡Andréita, sí! Bueno, no, ¿saben qué? No, yo no. ¿Saben qué? Les voy a hacer un examen sorpresa. Sí. ¿Ok? Ortografía. Pasa al print. O sea, yo no, ¿verdad, trompás? Gracias. Gracias. Pasa al print. Ok, Salicita, te voy a dictar. Una palabra. Quiero que escriba focalización. ¿Eh? Focalización. No lo voy a repetir. Focalización. No lo voy a repetir. Focalización. Focalización, güey. Esconceta. 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 Esconceta, querida. Esconceta, güey. Ay, pues qué rara, porque le falta el de acá. ¿El que sigue? Ernestito, querido. ¿Eh? La Z es la O, focalización. Ay, Sharon, escríbelo tú. ¡Silencio! Ernestito. ¿Qué puso? ¿Eh? ¿Qué palabra va a escribir Ernestito? No, ni siquiera mi conciencia la sabe pronunciar. No. Dios mío. Fíjate, querido. ¿Es qué? Es figmo manómetro. ¿Qué? Es figmo manómetro. ¿Qué? Es figmo manómetro. Oye, pero es que ya te lo pasas mal. Es figmo manómetro. Mamón, mamón. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Ya, ya, ya. ¿Qué te hace? ¿Qué le pasa? Son las bebés de la directora, ¿eh? ¿Qué le pasa, bebés? Uy, querido, la gente ponga. Escriba. Es que pasa, la va a escribir más. Boca, boca. Bosforescente. ¿Eh? Bosforescente. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Cuál tienes? ¿Cuál? ¿Por qué? Pero tienes ahí, tienes... ¡Fabiruchis! ¡Ah! ¡Pensamos a opcionar! ¿Tienes de dónde? ¿Tienes tres metros? ¿Quién, querido? Es idiosincrasia. ¿Qué? Es idiosincrasia. Es idiosincrasia. Oye... Y idiosincrasia. Y esa letra, como se te entera. ¿Esta? Pero esa letra la hicieron en la cincuenta. ¡Escriba bien! Escriba bien, con letras. Oye... Y... Que no escriba con taquilografía. Esa letra, querido, para ese doctor. Y... ¿Vi qué? Disociación, querido. ¡Ja, ja, ja, ja! No, es que mi conciencia, si la escucharas, querida Es concupiscencia Ya no la repita Con concupiscencia La ayuda Oh, pero si la ayuda Ya, no vale a mí No, no, no ¿Qué? Muy bien, acredita la primera ¡Aplausos, por favor! No es con esa C Es el C, maestra Maestra, está borracha, güey No, no, güey ¡Au, au, au! ¡Sentase ya! No manches, maestra No manches, que... ¡No, pase al frente! ¡Ale! ¡Ya voy, ya voy! ¡Al frente! ¡Uy! ¡No puedo creer que nadie sepa! ¡Paralelepípedos! ¡Paralelepípedos! ¡No lo voy a ver! ¡Eso está bien fácil! ¡Ay, eso está fácil! ¡Eso está bien fácil! ¡Eso está bien fácil! ¡A la escuela, va! ¡Paralelepípedos! ¡Hacera cinto! ¡Ah! ¡Pero por qué se los tiran la escuela! ¡Pero todos están todos reprobados Y todos quieren cero, querido! ¡No, bueno! ¡No vas a estudiar, ¿tú qué? Mucho Twitter No, mucho Twitter ¡Mucho Twitter! ¿Tú qué? ¡No, no! ¡Ya, ya está! ¡Ah! 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 ¡Cuarenta y... ¡Ah! ¡Aquí, querido! ¡Ah! ¡Le va a poner papás! ¡Puta! ¡Ah! ¡Ay, está facilísimo! ¡Qué! ¡Ley, le, le! ¡No, no! ¡No te lo lamenté nada! ¡Ay! ¡Ay, qué badre! ¡Dios padre! ¡Dégueme, dégueme, nacito! ¡Ahí te va, querido! ¡Isóciles! ¡Híjale! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué? ¡Está bien escrito! ¡Aquí, aloj, letra, de malde! ¡Eh! ¡Está bien escrito! ¡Pum! ¡Pum!